Manuel Valdenebra Redondo, alias el Mataperros Político sanicino de 59 años Que ha saltado de alcalde por el PRI, a diputado por el PES Y ahora candidato de Morena La que parece de limón es de Jamaica, pero sabe a tamarindo Cirujano, conservador, americanista Y padre de cuatro, al terror de los cachorritos Y ahora quiere ser tu diputado federal Estamos acabando el video, pero si esperan que este video sea como de puro ataque Ay, el tohuatacari, o sea Chingue preguntas y estima entrevista, no es el video Que tienen que ver, ok, esto fue tomar una chévez Con el diputado, a hablar de la vida, de la Política, sus propuestas, alguna que otra Polémica, y ya se trató en podcast Y por eso me gusta el formato podcast Hay dos temas que hicieron famosos Mundialmente San Luis con nuestro video El romper el récord Guinness de la Valdezumba Porque el récord Guinness o así Ah, ¿Hanlata? Y el Mataperros, que a primer impacto Me iba a grabar aquí Hasta Animal Político, los de peta El de Gil, José, lo que hacía También habló Con ese hablé Person me habló, teléfono me lo pasaron A ver señor, yo también quiero los perros Pero no puedo atenderlos El viernes van a sacrificar 400 Dígame a dónde se los mando Yo pago el flete No hay problema No volvió a contestar nunca Vamos a empezar hablando de ese tema Juega el pollo Venga, venga, venga No lo puedo atender Pero yo quiero saber O sea, cómo fue todo el proceso Porque sé que en San Luis En San Luis, no me voy a dejar mentir En San Luis, cuando uno era niño Iba a la tienda de la esquina Siempre pisabas caca de perro Te correteaba un perro Sí, era un problema Yo tengo como 4 moldes de perro Era un problema Pero, pero Me refiero Quiero estar en esa junta En la que tuviste a tu equipo Y le dijiste A ver, ¿qué hacemos con los perros? Y si ofrecemos 200 barros Por sacrificarnos Fíjate que Debo decir una cosa Nunca se supo De la jaula del amor Lo más fácil del mundo es Subir una perra en Brahma A una jaula Esa es una puerta tipo cantina Que entra y no se puede salir Échale croquetas y todo No corretea los perros Se suben 20 solos Y antes de sacrificarlo A alguien que estaba Condenado a muerte ¿Qué quieres? Pues tráganme una piel Y una buena cena O sea, como antes de sacrificarlo Le daban una perrita No, no, no Haz de cuenta que tú Quieres hacer una buena trampa Para agarrar perros A una jaula Sube una perra en Brahma Paseala por el barrio Y ahí dejan en la noche Arriba de la jaula Todos los perros del barrio Se suben solos Comen croquetas Se echan patas Y al siguiente día Se los lleva a la carreta Y no los vuelven a saber A la mano Todo el mundo es feliz ¿Verdad? Muy bien feliz Y doña Buenita no sufre Cuando andan correteando A sus perros Ok Pero la polémica era Que se condonaban 200 pesos Del vil del agua Por cada perro Que llevabas a la perrera Para que lo sacrificaran Y hasta tuvieron fotos De una montañota De perros muertos Esas montañas existen En todos los ¿Cómo se llama? Los municipios Y aquí en San Luis Jamás los sacrificamos así Las de San Diego Es muerte humanitaria Les inyectas un medicamento Que dejan de respirar Y separan el corazón De hecho La Lolita de la Colina No se llama la Lolita Yala Me felicitó ¿En serio? El programa que había Porque ahí es el pensador De los animales Pero a nivel nacional O sea Y los gringos Me reconocían lo que hacían Nada más era matar perros No es cierto En cada colonia Cuando íbamos Había un carro Donde había Un veterinario Y los esterilizaba Los podía operar Si tú querías Desgarrapalizarlos Y el perro Tú lo llevabas A control animal Que es como una persona responsable Lo ofreces en adopción Pero si nadie lo adopta Tienes que verificar Bueno y ahorita te digo Cómo nació La historia Porque yo soy negociador Siempre Llegaba a la colonia Oiga pues a ver Por ejemplo Yo no descuento Firmándole al talón Perdón al mil del agua Porque dice a ver El agua es de todos Y usted por qué no la paga No tengo trabajo Pero él si la paga Es que él tiene trabajo Y su esposo No pues tampoco Entonces qué hace No pues nada Le tengo una tratada Vengas el viernes aquí Y el sábado Vamos a ir a limpiar el parque Doscientos pesos cada uno Y nomás trabajaban cinco horas O sea en esos dos días La misma gente de la colonia Iba y limpia los parques Y usted le pagaba Sí exacto No no le pagaba Le descontaba Hace cuántas Dos días diarios fueron Entonces cuatrocientos pesos Ochocientas bolas Y su despensota del dis para que coma Y dice Tiene un hijo en la escuela Sí Qué le parece si va y pinta El salón de su hijo El niño encanta Mi papá vino a pintar el salón Les contamos Doscientos pesos En la deuda fiscal Que tenía Con alguna de las dependencias Pero no regalaba nada O sea paga con trabajo Comunitario Si no tienes dinero Ok Porque al final del día O sea No fue la única campaña De trae un perro Que lo maten También hubo otras campañas De que les contamos Si haces esto O sea hace cuántas Trescientas personas Iban barriendo las calles Banquetes Dijeron que Hubo quien me puso Entre todo Porque no fue una buena idea De hecho No sé por qué No la siguen implementando Pero fue opacada Por el tema de los perros Cuando tuviste la idea Para empezar ¿Quién tuvo la idea De si llevan un perro La perrera Que lo sacrifiquen ¿Fue entre el equipo O fue que tú Ahí te va Llego con una señora Es que Debo tanto de periar Madre Pero por qué No lo ha pagado No pues es que Mire que mi esposo No está aquí Bueno pero su hijo Es que no tienen trabajo Bueno le digo Se quejaron ahí Y los perros esos Porque no tenían Ni para comer Me decía ella Yo estaba ahí en su casa Y lo mismo Es que la verdad No tengo ni para comer Bueno y si no tienen Ni para comer Entonces que comen Estos animales Porque se quejan Porque el perro se sale Y se caga en el de frente Por lo que tú quieras No me dijo Pues ahí como puedan Pero le digo Pero para qué quieres cinco No pues es que Por la seguridad Ya las tienen Por la seguridad Bueno es más Le tengo una tratada 200 bolas Por cada arma Arma penuda De esta Porque la quería Para hacer Por cada arma penuda 200 pesos Se queda con uno Y los otros cuatro Los llevamos Allá pues en la terrera Se los llevan Te ahorraba la gasolina Y andalo correteando Y la señora no estaba enojada Ya lo entregaba Ahora que si alguien Va a adoptar el perro Pues que se lo lleve Y si no Pues hay que sacrificarlo Pues suban las cuatro Armas peludas Por los vecinos Aplauden Pues que bueno Que se los llevan Porque no hay que hacer Con ellos Y la señora Pues ya no más Tiene uno para comer La gran mayoría De los perros No los adopta Y te esperabas Que tuviera todo ese impacto Si va a venir Si va a venir Y va a ser nacional La noticia O pensas como Nadie se va a dar cuenta No, no, no Es que era una buena acción Es un estímulo La intención era buena Entonces No, no Sigue siendo buena Es un estímulo Fiscal al ciudadano Responsable Que al no poder Atender su mascota La entrega Control animal Punto Ah, te agradezco Que a mí se entrega Porque la mayoría De la gente dice Pobrecito Parió la perra No, pues no hay que hacer Oye, ¿por qué no lleva Perreras? Los van a matar Entonces, ¿qué hacen? Vas y los tiras A la orilla de San Luis Y es un perrerío allá Digo, es más sanguinario Vienen a tirar un perro Pueden morder a alguien Y los perros Cuando crecen solos Ahí en el matorro Pues son territoriales Te metes ahí Te pueden morder Son salvajes Tal como Así nació eso La situación vino Cuando al secretario Doctor Caramelo Le decía yo Que era caramelo Pero decía que nadie lo quería Le decía caramelo A ver si los niños no querían Entonces Dijo, oye Pero que están ofreciendo Cientos pesos No, pues es una medida Que estamos en el municipio Y de ahí la agarraron Nunca dimos 200 pesos A nadie Efectivo nunca Pero fue de condonar El vidrio del agua Yo creo que entre todo eso Como unas 500 personas Y no significaba Que te dabas Si ibas a correr Al agua Pero son 500 perros Por eso te digo Pero lo que me refiero es Que si ese perro Lo sacrificaron No, no lo sé Cuando recién ingresamos En la perrera No había Ni gasolinas Ni carros Prácticamente Y San Luis No era un pueblo Bicicletero Era un pueblo Perrero Si, si Me acuerdo Cuando era niño Siempre te corteaban Y empezabas Como fue perro Y todo eso El tema Pues al final No dejaban De estarse perdiendo Vidas en Mexicali Que las garrapatas Y que 20 mil cosas Y nada Había que hacer con ellos Y aquí en San Luis No es Y soy cirujano Y yo me acuerdo Que fui en una entrevista A Hermosillo A debatir con el gobernador Y me mandaron Al secretario de salud No sé qué Y le dije yo Este Que me manda Perdón Vino no sé quién Representante del gobernador Porque el gobernador ¿Qué gobernador? ¿El padre? El hiermo padre El padre Famosísimo Mándenme a alguien que sepa Me perdona señor gobernador Pero usted es un ignorante En el tema Este es tema de salud Y usted no es médico Yo sí En los temas jurídicos Llevo a mis asesores Jurídicos Porque queremos ser jurídicos De bando con el que sea Y lo digo en todas partes Hago leyes Pero no soy abogado Yo trabajo por sentido común Entonces ocupo esto Los abogados me ayudan A hacer la ley Yo no las hago Yo me encargo De vendérselas Para convencer a la gente Y calidear el salazador Para que las cosas caminen Es diferente Entonces en el tema De los perros Es un tema muy controversial Pero El tema de los perros Callejeras Es un problema de salud Desde que yo me acuerdo Y me formaron para ser médico Nada más Son los 60 mil perros Que yo calculaba en San Luis Porque había 60 mil tomas de agua Y dices Uno por casa Y dices tú Bueno yo nomás tengo uno Sí pero la vecina tiene cuatro Y el otro otro no tiene Pero generalmente es eso Y todos los días Quiñan los perros Y hay desde medio kilo Hasta cincuenta Y si se arregló poquito O sea que tú hayas notado Que dentro de tu administración Se arregló poquito El tema de los perros No avanzó Fue prácticamente lo mismo Cuando tú miras En control animal Las cifras De cuántos perros Se sacrificaron En mi administración Son las mismas Que se las sacrificaron Cuando fue Enrique Reina Por así decirlo O sea Fue mucha diferencia Fue más el escándalo Fue más el escándalo Con la campaña negra Era de cadres Y cómo lidiaste con eso Cómo lidiaste con eso Como con los memes Y la burla Como siempre El mataperros Yo me cagaba de risa Era verdad ¿Cómo se llama? Las caricaturas Que hace el señor Este Guzmán No sé ni Cuánto tardan en hacerlas Y yo torcido de la risa La hija de Guzmán Trabajaba conmigo En la prensa Y Guzmán me tiraba Del otro lado Del contrasaña Ay como para tocar Ese tema también Porque es muy típico De Moreno no aguanta la crítica Hablando también del presidente Porque ayer me inventaron La Valdeconcha Que decían Porque yo todos los martes Hacía rueda de prensa Aunque todos los periodistas Eran en mi contra Y dije aquí estoy Yo decidí ser público Y pueden preguntarme Incluso de mis cosas personales Porque yo decidí ser público Y soy esclavo De lo que yo diga No de lo que tú entiendas Una pregunta Te voy a decir Que me hicieron alguna vez Oye es cierto Que usted opera Narcotraficantes Bueno ahorita le dije Sí También he operado Sacerdotes Policías Y mira que operé Muchos policías A los que le lleguen A los que me llegan Y también opero También opero Suegras de periodistas ¿Te acuerdas que operé Tu suegras? Que por cierto No le cobré ¿Alguna otra pregunta? Nada Bueno a mí me han hablado Al quirófano Oye que se muere ese cabrón No es que se muere ese cabrón A mí me pagan por salvar Y mi respuesta rápida Fue así Y con esto de juramento Socrático De preservar y salvar la vida ¿Qué opinas de la eutanasia? No estoy de acuerdo ¿No estás de acuerdo? Aunque sea una persona Ya que toca mucho En los hospitales Dice yo Yo fui enfermero de Conalep Y me tocó ver personas Ya en el puro torso Sí No embaracé ni una No embaracé ni una Traigo problemas yo Pero el caso es que Me tocó ver Me tocó ver A una paciente Me acuerdo mucho de ella Aquí en el seguro Que ella era el puro tronco Tenía un brazo nada más Le habían cortado las piernas Le habían cortado el vaso Los familiares nos hacían cargo Estaba llena de llagas Ya nada más estaba sufriendo Estaba así Ya no podía ni hablar O sea era Estaba sufriendo Y fue la primera vez Que yo pensé en la eutanasia Como una opción Decir ok ¿Por qué no si le damos dignidad A la vida humana También a la muerte humana? O sea ¿Por qué no podemos También sentir esa empatía Por alguien? Si yo estuviera en ese lugar Al menos Si yo estuviera ciego Ya nada más estuviera sufriendo Lleno de llagas Nadie se preocupa por mí El puro tronco Yo quisiera que alguien Se hiciera cargo Tuviera el valor de hacer ese cargo Y me diera la eutanasia O sea por piedad ¿Por qué no estás de acuerdo Con la eutanasia entonces? Si está ese tema también Me he preparado profesionalmente Para salvar vidas Por eso también estoy en contra Del aborto ¿Por qué? Si late está vivo Y si no late está muerto Entonces si algo está latiendo Dentro de ti Ya no eres tú Hay otra cosa ahí Y si tú lo sacas Lo matas Punto Se acabó Por eso voy independiente Independiente de mis creencias Religiosas Al César Al César Al Dios Y en el tema de la eutanasia Como médico Uno sabe cuando el paciente Llega a la fase terminal Y nosotros ponemos Es un tratamiento Es una fase De apoyo Nada más La mayoría del familiar Trata de ponerle Ah que el antibiótico Para la infección Déjalo Solito se va Le pones Le pones Le pones para el dolor Solito se va O sea No le cierres a la llave La mera verdad Podrías Hay que tener la frialdad De hacerlo Pero no me refiero Nada más dejarlo morir Y ya sí que se pudre Y se muera O sea Inyectarle algo Así como los perritos Que está muy mal De hacerle comparación De un perro Yo sé Yo sé Pero me refiero A si está sufriendo tanto ¿Por qué no darle? Que es lo que explica La eutanasia De manera Como por abajo del agua Le aplica morfina ¿No? Creo Generalmente Un paciente Que está ahí Le puedes poner Un medicamento Para el dolor Y yo digo Si es de Dios Camina Y si no No O sea El paciente Se queda dos mil ¿Crees que todavía No tendríamos que tener Que tomar Las riendas De decir Yo quiero que mi papá O mi mamá No esté sufriendo Así que lo voy a dar Eutanasia ¿Crees que no deberíamos Tomar esas riendas Creo que no Porque muchas veces Tú estás planteando Una situación De ese paciente Que no tenía familiares Y que es 20 mil cosas La mayoría de la gente Tiene familiares Y tú como hijo Podrías decir Es que yo quiero Que mi papá Se duerme Y póngasela ahí Pero el hermano Dice ¿Por qué? Su hermano no está de acuerdo Y muchas veces Hay pacientes Que si llegan A ese momento Que dicen Tienen yo creo Tal vez esa madurez Lo he escuchado Yo me quiero Oye Un ejemplo Mi madre murió De cáncer pulmonar Y ella A ver Le dieron una fase Una de quimioterapia Y me dice ¿Qué dice Si le sigo aquí? Porque duró Se puso muy mal Con la quimioterapia ¿Qué pronóstico tengo? Me dice Coste que no me voy A tercero de primaria Yo voy a terminar Para el servicio social Y luego me dice A ver Si me ponen Todas las fases De quimioterapia ¿Cuánto voy a vivir? El paciente te dice ¿Cuánto voy a durar? Uno no es Dios Para saber Mira madre Le dije Los libros dicen Que si te fuera bien Bien Solamente de ellos El 50% Pueden durar dos años Y me dice Y si esos dos años Me lo voy a pasar En el hospital No quiero que me pongan nada Y llévanme a mi casa Y se fue a la casa Y ahí nosotros La miramos O sea Con morfina Con dolor No sabía quién era Yo estaba acá En encenada Voy para allá Porque la miraban Que era estaba muy mal Y la verdad Que llegué a hablar con ella Y no sabía ni quién era O sea Dolor Dolor de un cáncer pulmonar Yo creo que un día Antes de que falleciera Tuvo un poco de claridez Ahí saludo gente Lo que tú quieras Me acuerdo que me estaba bañando Y me dijeron que se puso mal Me acuerdo que salió Y te puedo decir Que el paciente La mayoría de las veces No se quiere morir Tienen miedo a morir Y mi madre tenía miedo A morirse Porque tenía un hijo De nueve años todavía Hasta que llegó Su hermana No nosotros Se lo encargó A su hermana Así le dijo Ahí te lo encargo Así como cuide de ti Cuida tú de él Mi hermano Estuvo un tiempo Acá conmigo Y tú sabes De los morros Que para mí Estaba acá en el caballo Le dije Mira mi carnalito No es lo que mi madre Me encargó para ti Así es de que Por favor Mejor te vas allá Abre uno otra vez Donde están malos hermanos Para que te puedan cuidar Porque yo no puedo estar aquí Yo como médico Salía Entraba Y lo que tú quieras Y cuando hablo De los temas de medicina Es que uno Desde afuera Piensa otras cosas Pero el paciente no Pero una vez que lo vives Es diferente Es diferente Y aparte también Cuando médico Que tú le haces Hago esto Y está mal Yo soy médico Y digo Soy muy práctico Corta corta Mientras no sea la horta Soy muy práctico Soy muy frío Yo operé a mi papá A mi madre No la alcancé A tratar médicamente nunca A mi hijo Yo lo operé He operado a mis hermanos A mi abuela Porque profesionalmente Sé que estoy capacitado Y soy frío Cuando estoy operando Y es raro Los médicos que operan A sus familias Se los atienden A mí me ha tocado hacerlo Porque no me perdonaría Que se les complicara algo Cuando yo sé Que estoy preparado Para hacerlo Y por temor No lo hago Claro Si se me complica Pido ayuda Pero no confío A mi familia A los manos de alguien Si yo sé que lo puedo hacer Y que hay de Cuando tu familiar te dice Si yo estoy en esta situación Quiero que me des la eutanasia A ver Te lo dice ahorita Ajá Pero cuando está ahí ¿Quién sabe? Yo he visto pacientes En fase determinada Le digo ¿Y qué me va a pasar? Es esto, esto Y yo le digo esto Platique con que tenga que platicar Una Ponte en paz con Dios Pero sobre todo Con los que conoces En este mundo El paciente siempre trae Ese pendiente De que estaba peleado Con el hermano Debo esto Haciendo esto Y empieza a hacer todo Y el paciente sabe Que se va a morir ¿Sabes por qué? Porque el balde nunca viene a verme Qué raro Hacía ocho meses ¿Qué pasó hermano? ¿Cómo estás? Y de repente Se llega a toda la familia Y el paciente se niega Un ejemplo El cáncer que generalmente es Y dice Ah, o sea Yo no tengo nada Nomás tengo una bolita Y me pongo a la consulta Y todos están pelones Y les dan quimioterapia O sea, todos tienen cáncer Menos yo O sea Ella sabe Va del tema Para no entrar En esa situación difícil Con su familiar Pero él sabe Lo que ella tiene Y trata de arreglar Todas esas cosas Siente el dolor Y muchas de las veces Habrá quien diga Me quiero dormir Y yo les digo Pues ese es el tratamiento O sea, la decisión Esto ya no es mía Pero yo no lo puedo hacer O sea, tú deja de tomar Tus medicamentos Hay pacientes Por ejemplo Mi abuela Porque tenía 95 años Y dijo Es que Dios ya se olvidó de mí Dijo Pues yo cada vez que alguien Se muere en 94 Dijo Este se murió de enfado Después de tantas cosas Que ya miró Y mi abuela dijo Yo creo que Dios Se cobró de mí Pero yo no siento Que vaya a estar Para mi otro cumpleaños Y dicho y hecho Como que se lo presienten ¿No? Sí, pero aparte Porque si dicen Como yo ya estoy en paz Ya cumplí Y al siguiente año Dentro de dos años Se duermen Y lo peor de todo Se empieza a sentir mal Y dice Es que yo la verdad Ya no tengo nada Que hacer así Y se quedan No comen Y una semana 15 días se mueren Se deja morir Hay una persona Que está enferma Que tiene dolor o algo Tú le pones una solución Permeable Algo para el dolor Y solito se va Si se quiere ir No hay cosas más Que querer Dices Oye me quiero morir Pues andas en una moto Por ahí y para abajo Nunca falta quien te atropelle Lo demás Ponte pisas Y más rápido Te parece que te atropellan ¿No? Entonces ¿Y en qué bases? ¿En qué bases? Sé que bases mucho En tu experiencia Sobre la muerte ¿Hay algo de tu religión Que te diga No estoy de acuerdo Que en la eutanasia O es puramente científico Puramente mi experiencia Y adiós Dios Y al humano humano Y a política política Hay otra cosa Que te voy a terminar Dicente Yo soy cirujano Ajá Y hay veces Que dudo De lo que hice Porque como estoy mirando Al paciente Ajá No sabes el pesar Que es O sea tremendo Y habrá quienes Son asesinos Y si calles Dicen que los batallosos Matan al primero Porque se siente Re feo Ya después Les vale Dicen ellos Porque he visto Muchos Que hacen eso Tengo familiares Y mi abuelo Yo creo que Decía mi papá Nomás mataba a alguien Se perdía el pueblo Así era antes Y luego regresaban Y dos de sus hijos Pues hacían Les hablan de Monterrey Van, vienen Y luego dicen A los pititos A la música Y todo Y es que salga otra chamba O sea Es lugar Entonces Pues así son los Sinaloa Le digo yo Porque yo nací en Sonora Pero Todo mi familia Sinaloa Dicen Porque un gato Nace en un norte No pones pasteles Digo Soy Sinaloa Porque nací en Sonora Entonces Pero así vive esa gente Entonces De hecho La gente que mata Alguien por accidente No es cosa sencilla Aunque lo hayas atropellado Aunque sea Te necesitan ayuda psicológica Y todo De repente De que Ah es que está enfermo Ah yo voy y le apago Que tan psicópata es Quien sabe Pero es que No es que la intención Obviamente es diferente La intención de alguien Que comete un accidente Iba borracho manejando Y atropelló a alguien Y lo mató Se queda atropellado Para toda su vida La intención de alguien Que va y mata a alguien Porque lo odia O porque le pagaron para matarlo Obviamente también Es una intención distinta A la ley dice Wey estoy viendo Sufrir a mi familiar Que mi hijo Que si estaba en esa situación Ya terminaran con su vida Entonces mejor le pago Al médico por abajo De la lava Y que le inyecte Yo sé Los conflictos con la familia Con todo eso Pero yo si lo creo Más humano Terminar con el sufrimiento Cuando ya no hay una Esperanza O una opción De que vaya a mejorar O sea cuando ya es terminal Y va a sufrir De aquí a un año O a dos años Hasta que se muera O terminamos ahorita Con su sufrimiento Si pero yo le digo A ver Termina con su sufrimiento Pues termina tú con él O sea porque yo Y si alguien Y si alguien tiene Ese valor de terminar Con su sufrimiento Que piensa de esa persona Su decisión Lo respetas No dices Piense asesino Te vas a ir al invierno Es un show Ajá Porque no estoy En los zapatos de él O sea él sufre mucho Porque ve sufrir a su madre Y hablando de esto Obviamente Si no estás de acuerdo Con la eutanasia Que supone que es algo Que más bien Los que sí queremos No quererse Los que estamos a favor De la eutanasia Lo que la queremos Por un valor De piedad Tener piedad con alguien Hay sus polémicas Y todo Obviamente Si no estás de acuerdo Con la eutanasia Supongo que tampoco Como dijiste Con el aborto Ni con la pena de muerte Pena de muerte a asesinos Como decía el Partido Verde Pena de muerte a asesinos A secuestradores Y a violadores Tampoco estás de acuerdo Con eso supongo No, no, no Yo creo que no ¿Por qué? Si me dijeran Que la justicia Es tan clara Y transparente En este país Esa es la bronca Que a cuántos Van a enredar a esos O sea A cuántos Fijales documentales Pero son los culpables Que la mayoría De los que están en prisión Son inocentes Hay muchos en prisión Que tienen años Y ni siquiera Les han cerrado su juicio O sea Es una barbaridad Horrible De que no hay justicia En México Y cuando hay justicia Es falsa O sea Si entiendo Desde el celdao Desde nosotros Con la muerte Pero Antierno Que fui a Caborca Que me dio un tren Con un abogáster Y ya Con justa razón Es que Con que si mismo Vienes a pedirme el voto Y que 20 mil cosas ¿No? Y aquí vienes A lavarnos el cerebro Primero No vengo a lavarle el cerebro Y si usted se siente Con esa capacidad De que vengo a lavarle el cerebro Para decir que estamos jodidos Estaba riendo con puros abogados Bueno Y ya empecé a decir yo ¿Por qué? Malamente Este No estoy acá con ustedes Diciendo Porque quería que les pidiera una disculpa Bueno Y terminé diciéndolo Por mí no votes Pero qué culpa tienen ellos Yo soy el que no vine Pero la situación Con Andrés Manuel La ha cambiado A los diputados Nos sacaron De los moches Etiquetar Ni en los programas Ni tercer Que no andes quedando bien Ese es un recurso aparte Ustedes Legisle Y elegirle prácticamente Legisle lo que yo quiera Mis berrinches Claro que Desaparezcan los 109 fideicomisos A la fregada De las mujeres maltratadas A la fregada De los científicos A la fregada De la cultura El arte A la fregada De todo Estoy de acuerdo con todo Lo que sí te digo es por ejemplo Fideicomisos ¿Votaste a favor de desaparición De los fideicomisos? No de todos Y te voy a decir una cosa ¿Pero cómo no es todo así? ¿Se podía votar por qué sí y por qué no? Es que apoyas a lo general Y luego entras a las reservas Y luego te atropella a la gente Fíjate cómo se maneja Yo negocié muchas leyes Por ejemplo Hay uno de salud de Guanajuato Buenísimo El pan Con el doctor Digo a ver Mira En la desaparición del seguro popular Tienes razón En estas tres Sí ¿Qué pedo con eso? El insabi Pues el insabi Ahí estaba el seguro popular ¿Por qué no mejor? Si te duele la uña ¿Por qué cortarle el brazo? ¿Por qué no mejor arreglas la uña? Bueno Esa es la situación Cuando miran con visión De partido Yo le digo Mira Siéntate Vamos a platicar Y conste No soy No soy secretario de la Proción de Salud Soy miembro Pero entro a las negociaciones Soy negociador Estas tres creo que pueden pasar Porque no cambian la columna vertebral De la iniciativa Y son buenísimas No, pero es que tienen que estar incluidas las diez Con estas tres entramos Mira, le dije Entremos a la negociación Apóyame a lo general Y podemos salvar las tuyas en la reserva Vamos a lo negociamos De la otra forma ¿Sabes qué vas a escuchar? Es un honor estar con los brazos Si, eso es lo que me castra más de todo Cuando veo los videos De todo el poder legislativo Que debe ser aparte del ejecutivo Deben ser tres poderes Y que uno de esos tres poderes Esté gritando a todo Bueno, es un honor estar con el presidente Es un honor estar con el ejecutivo Pues esa es la bronca De cuando no entran en las negociaciones Porque antes era la roqueseñada Y vámonos todos juntos Y Acción Nacional Quitó Por ejemplo El Seguro O sea Le cambió de nombre Porque ahora eran ellos O sea, yo no estoy de acuerdo con eso Mira, el Seguro Popular era tan popular Que nadie lo quiere Así era Era muy popular Y el Insabi Era de ¿Para qué voy al hospital? Y ahí me muero Y yo les dije Después de esto El Insabi va a ser el Instituto de la Insatisfacción Acuérdense Vamos a ir Al año Vamos a ir A un servicio médico Como los Como los Noruegos A ver, a ver Dije yo En primer lugar Que ellos tienen 50 años Metiéndoles el doble de lana Y no se la robaban Nosotros les metimos Prácticamente lo mismo Nada más que Porque no se la roban No va a alcanzar Y luego nos atropelló la pandemia Y esto Digo, yo me peleé con Gatell ¿En serio? En una reunión, sí Claro, los del PED dijeron Que era de lo peor Era el diablo Y yo, ¿cómo le decía? A ver, le dicen No me digan a mí Que no nos superó la pandemia Si el servicio de salud Está rebasado Ya antes de que llegáramos Pero, ¿y qué piensas De las mentiras entonces Para tener en paz al pueblo Y que el presidente salga y diga Tenemos vacunas para todos Y de repente Ey, Estados Unidos Préstame vacunas, güey No tengo O sea, porque está mintiendo El presidente Cuando habla Cuando habla de la pandemia Cuando habla del coronavirus Y de las vacunas Está mintiendo Y hay muchos en Morena Que están lucrando con las vacunas Y que gracias al presidente Tenemos esto Y hay videos Yo no estoy vacunado Pero si Ya se acaba la vacuna ¿Qué no? Sí, pero no estoy vacunado Porque el sector salud No está vacunado Es como tipo huelga Sí Tipo protesta Exacto Justo ahora Para tenerlo claro Justo ahora está haciendo Una protesta pacífica Porque no han vacunado El sector salud Porque tengo familiares médicos Y ellos Y estuvieron atendiendo Temas de la pandemia Sin estar vacunados A mi hija le dio neumonía Pero ella Siguió A los 14 días Estaba otra vez metida En la 1 Donde más gente de COVID había Mi hijo es anestesiólogo Aquí entra la COVID Estaba para allá Se queda siempre en urgencias Y la vacuna se la pusieron Hace poco A él nunca le dio Y los servidores de la nación Ellos sí Todos vacunados Y no estoy de acuerdo Que en la iniciativa privada Los médicos Tampoco estén vacunados Eso me castró Con el jueves Pero si no Que se esperen Que se esperen También se le doy cari A mis compañeros médicos Digo Tanto que se cagaban de la risa Porque los que somos institucionales Dicen ahí están los del seguro Así que no sé qué onda Como si fueran hijos del conde Y no sé qué rollo Le dije No estás en el seguro Porque nunca pasaste los exámenes de admisión Pues si no has estado ahí Déjate de cosas Y nosotros no Bueno Yo sigo trabajando como cirujano Los fines de semana Aparte de ser diputado ¿Sigues operando? ¿No crees que es chiste? O sea Pero tripas y políticamente también Al mismo tiempo Al mismo tiempo Es más Ayer me hablaron por una vesícula Y le dije que no Que me esperara 15 días de plenidad Porque siempre he estado operando Y por ahí una vez que fui candidato Que estaba medio jaloneada la cosa Se enteraron que estaba en el quirófano Y tienen razón No es que no nada más eres tú Hoy eres el candidato de nosotros Y cualquiera te puede demandar Tenga la razón o no Digo Dios me ha cuidado Porque nunca me han demandado Y yo he operado pacientes Que no tienes idea Buenos, malos y de todos Y le he entrado a lo que no tienes idea Ajá Nunca voy a dejar de ser médico Por eso te digo Pienso como médico ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu profesión? Soy cirujano general ¿Cirujano general? Gastroenterólogo ¿Y en dónde estudiaste? Y en los cofes Bueno, tampoco me presiones Fui a la escuela de Mexicali No estudiaba mucho pedo No, yo fui a la UT Yo soy el que menos te va a juzgar No, pero fíjate Yo estoy en la UT Soy enfermero del CONALEP Y estoy entrevistando a un diputado Federal Manejé todos los temas laborales Y le digo A ver, es sobre regular Es que es discriminación Quiero agregarle algo Que no use Que no lo contraten Por tener un tatuaje A ver, dice Tema indiscriminación Es cualquier tema Cuando tú le pones Ah, es que si trae un tatuaje Ah, es que si es homosexual Ah, es que si trae una lente Es que si está visco Si le falta un ojo No, pues así se va a llenar De todas las causas De discriminación No es limitante Para el trabajo Ninguna Causa de indiscriminación Incloba ya todo Si no, cada año Viene un diputado Y le agregamos una cosa Ajá Porque a veces Para tratar de corregir Cambias una palabra Nomás en un artículo Y es un proceso Largísimo Bueno, y hablando de discriminación ¿Estás a favor de matrimonio homosexual? No, no estoy de acuerdo Pero estás hablando de discriminación ¿Cómo no vas a estar de acuerdo De matrimonio homosexual? Ahí debajo Ajá ¿No te parece discriminatorio? ¿Verdad? Más o menos No, no te voy a decir Ya por sí Ok, te voy a decir por qué Ajá Y tengo compañeros homosexuales Muy a mí Es que esa es la palabra De los homofóbicos No digo que tú seas homofóbico No digo que tú seas homofóbico Pero es la palabra homofóbicos Yo no soy homofóbico Y tengo amigos gays Pero No, no, espera, espera Y ahí viene el pero No, déjame ir a donde voy Ajá Porque lo tengo Es más Estuvimos hablando de esos temas Estábamos en una discusión en la mesa Y si es más Le dijo Voy a decir Yo soy homosexuales Y no estoy de acuerdo En que tengamos que Perdón En que estén peleando Por adoptar un hijo ¿Por qué? Eso me dijo él Ajá Si alguien conoce Estas relaciones Soy yo Y no sabe lo que he sufrido Para llegar a un espacio ahorita Y es obvio Que un hijo es imitado Y quieras o no Y somos muy Muy ¿Cómo se llama la palabra? O sea que cambian a cada rato ¿Bipolares? No, no, no bipolar Es este Muy lábiles emocionalmente Eso me dijo él Y tengo aquí compañeros Que en el seguro Los que hay que ser muchos De todos lados Pero me dice Este No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Y para mí me dice Si Lo del matrimonio Debería ser A ver Le dije Porque fue mi respuesta Y no salgo Es que para estar Debemos ser iguales El matrimonio A ver matrimonio Hombre, mujer, matriz Ustedes no tienes O sea, no somos Pero vas a decir Que estás en contra Por el origen De la palabra matrimonio Espérame, espérate ¿Dónde voy? Han cambiado las cosas Un chico Han cambiado las cosas Un chico Y para bien Permíteme Lo me dice Es que ya estás atrasado Muy bien Dije, estoy atrasado Déjame aquí Soy igualito Creo que ustedes Han evolucionado más ¿Qué tal si mejor Porque no te pones Súper matrimonio? Tío, estás más adelantado Que yo Llámate súper matrimonio No, no, no Es que tenemos Que ser igual Bueno, es una terquedálica Porque al final Jurídicamente Y te lo digo En el sector salud Es un matrimonio Hombre y mujer Díganme quién es la mujer No hay ningún problema Usted es el esposo La esposa Y usted es el beneficiario Punto Se acabó Pero no es el punto De tener el poder De legislar Y cambiar las cosas Para bien No es el punto Porque no es nada más Eliminar y aceptar leyes También es modificarlas Y hacerlo por el bien Del gestor Antes te podían Inventándome una ley Multar si tenías Tres caballos Y no avisabas Pues ya ¿De qué vale esa ley? Ya no nos vamos en caballos Nos vamos en carros Y las leyes van cambiando Si las personas Ahorita ya Están destapadas Libres Y dicen Si yo amo a un hombre Soy hombre Me va la madre Y me quiero casar con él Y quiero tener las ventajas De un matrimonio La seguridad Jurídica Decir estoy casado Con el hombre que amo ¿Por qué no darle la oportunidad? A lo que me refiero Que eso existe O sea Tú has tu contrato Lo que es el contrato Como tal Él es mi pareja Si no estoy Le doy todo mi beneficio En seguridad social Llegas de casa Y tienes la seguridad social Punto Se acabó O sea Ellos es el hecho De matrimonio O sea es un contrato Donde yo estoy Con aquella persona Y pum Ya se acabó O sea Ponle otra palabra Como tú quieras Pero no me pongas Y existe Existe que ellos vayan Y hagan exactamente Lo mismo Eso es lo que yo les planteaba O sea Llámate súper matrimonio Y evades Entonces Eso lo que me está diciendo Es que tu problema Es que se llame matrimonio No 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 espérate A lo que me refiero Es por qué chocar Con los que están así Y están a gusto Hay temas que como dijo Andrés Manuel Y es mi debate siempre A ver Andrés Manuel le dice Que los temas Que dividen al país Pues que vote el país No nada más Los 30 que están aquí Pero por Mario Puerto No se me hagan Por favor Si tú le preguntas Si le preguntas A la mayoría Vas a encontrar Que esa es la realidad Ajá Pero no te parece Discriminatorio Decirles que ellos No pueden tener Los mismos derechos Que tú No Yo no he dicho eso Dije que deberían Tener los mismos derechos Pero con otro nombre Ah no Es que cuando tú me dices Que somos iguales No, no somos iguales No, somos únicos Exacto La idea de somos iguales Y no como entre héteros Y homosexuales Sino como individuos Por eso el socialismo El comunismo no funciona Y el capitalismo sí El capitalismo nos trata Como personas únicas Y por eso funciona Somos únicos Pero no como sectores De héteros U homosexuales Somos únicos Como individuos Y así se debe respetar Como yo creo La ley Pero me sigue pareciendo Discriminatorio decirles Pueden tener los mismos derechos Pero que no se llame igual Porque yo no soy igual que tú Porque tú eres gay Eso me parece discriminatorio No es el problema Es al momento que ellos dicen Es que yo quiero Estos tales o cuales derechos Adelante no tengo ningún problema Con tu vida Y puedo trabajar contigo Y demás Y peleo todo lo que tú quieras Entonces Por mí yo no tengo ningún problema Pero Así como tú Yo respeto lo que tú crees Tú respeta lo mío Sí Por ejemplo Vienen estos asuntos de cambiar Es que Quiero ir para que Aquí en esta iglesia Me cases Y dice el ministro De esa religión Oye ¿Y yo por qué lo tengo que casar? Ni siquiera viene aquí O sea Viene que me ponga aquí Y por mientras me van a cerrar El changarro Porque el señor viene Porque yo lo case Es como tú dijeras Oye yo tengo derecho A vivir bien Y este No es igual Porque una cosa es la religión Otra es la política No, no, no Por eso No es lo social Y otro Pero yo dijera Llego aquí Dices que tengo derecho Al alimento Sí, pero eso que está En el refrigerador es mío Por eso Pero yo no he comido O sea Te quieren meter a tu casa No Entonces Hay organizaciones Pero con la situación Que se meta a tu casa ¿En qué se están metiendo? Por decirlo de algún modo Contigo Si un vato Se quiere casar Con otro vato ¿En qué sentido? ¿Te afecta personalmente? O como No sé Como ciudadano El hecho de que Hombres y hombres Se pueden casar Mujer y mujeres Se pueden casar Por eso Yo le digo es ¿En qué daño hace? Esa es mi pregunta Perdón Es mi pregunta Con la que podría cerrar El tema este ¿Qué daño te hace Como sociedad? ¿Qué daño te hace Como persona O como individuo Como lo quieras ver? ¿Qué daño te hace Que un hombre Se case con un hombre Y que una mujer Se case con una mujer Como se llame Matrimonio O como otro nombre? Por mí se pueden casar Juntar como ellos quieran En un contrato legal Y háganlo Punto Yo tengo un problema Igual tú estás representando Porque también Estás representando Un sector de la sociedad Que no está de acuerdo Con el matrimonio Si no están de acuerdo Con eso Como es La mayoría Pero si están de acuerdo Con eso Pues no voten por mí Porque tú jamás Tú jamás aprobarías Una ley Que haga que Que las personas Homosexuales Los LGBT Se puedan casar Jamás aprobarías Una ley así Igual con el aborto Igual con la eutanasia Igual con la pena de muerte Y tienes bien Centrado ese valor Y no estás sacándole Vuelta a la pregunta Se está diciendo Yo no estoy de acuerdo Y si no estás de acuerdo Conmigo No votes por mí Y se lo digo Por ejemplo Te lo digo así claro Yo llego a Morena Invitado por Morena A participar Eso Eso Ajá Por eso Estabas Quería tocar el tema De lo que le llaman El chipulineros Estás en el PRI Te fuiste al PES Que el PRI Como tengo entendido Es de centro izquierda PES es de derecha Es conservador Y yo a ti te miro Muy conservador No que conservador sea malo Porque ambos nos han metido La idea en la cabeza De que los conservadores Son malos Para nada Para nada Y de repente Del PES a Morena Que es de izquierda Es como Ok te vas a ideologizar ¿Por qué brincar De uno a otro Si tienes ideología distinta? Hay otra cosa Y creo que tienes Ese prejuicio De lo que escuchaste De Valdez Que mataba perros Y 20 mil cosas No está Hay gente que He sido una competencia Dentro del círculo rojo De varios grupos políticos Y soy competencia Y hay quien le ha dicho Cosas de Batenebro Que no son ciertas En primer lugar Yo milité en el PRI Nunca había estado En ningún partido Yo estuve en una reunión De liderazgo Dijeron De este salón Va a salir el próximo Gobernante de esta ciudad Cuando yo me convertí Punto Y dije El Valde va a ser alcalde Y en tres años Fui presidente O sea La palabra la hice mía Y no andaba en mi cabeza El Valde va a ser alcalde Y tas 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 Hasta que llegue Bueno Estoy en el PRI Me mandan a competir En el PRI Y no me fue favorable El voto en el 2012 Pero gana Peña Nieto Yo estuve en esa plan En esa plan Yo ¿Votaste por Peña Nieto? Voté por Peña Nieto Como voté por Fox Así es Entonces mi voto Y aquí en un tiempo Voté por Petra Santos Al final voto por candidatos Independientemente Que yo sigo pensando Que la mayoría de la gente Vota por partidos Y se vale equivocarse Punto Yo les digo aquí Que en ese entonces Estaba en el PRI Milité en el PRI Seis años Y conste que fui Consejero Municipal Consejero Estatal Y Consejero Nacional Del PRI Presidente del PRI Candidato de Diputado Federal Super PRI No y ahí dijeron Que yo no era PRI Y yo les dije Sí pues denme las gracias ¿Pero por qué? Estabas en todo eso Bueno yo les dije Pues denme las gracias Porque vine Me pude ir a la acción nacional Era el que estaba en el poder Pero generalmente también Creo yo Que cuando quieres jugar fútbol No llegas directo al Real Madrid Empiezas en las fuerzas básicas Segunda división Y alguien te ve y te llama Bueno yo llegué Jugué por el PRI Cuando gana el PRI La presidencia de la república Yo me voy del PRI No me cambié del partido Ahí te va Fíjate No me cambié de partido Me fui Y hice otro partido Fundamos Encuentro Social No es de estar en el PRI Me cambié de partido Cuando el PRI gana ¿Quién te invita a fundar Con organizaciones? Y dijeron Que nos ayude el balde Porque le entiende Los aleluyas Políticamente Y fui y me llegué Y empeñé Mi palabra En ese partido Donde les iba a ayudar A fundar Encuentro Social Porque nace Cerca y cerca De los grupos cristianos No significa Que el que no era cristiano No estaba en ese partido No es cierto Es más Todo va ahí en ese partido Menos cristiano Era un partido conservador Como tal Está muy satanizada La palabra Ah, está muy satanizada La palabra conservador O sea Que no es mal Satanizada porque Yo no soy de derecha Y cuando fui presidente Ay, espérame Ahí te voy Sí, eso me hizo como ¿Cómo que no? Ahí te voy a ver Es que No me etiquetes Por una forma de pensar De una de las cien que pienso Cuando fui presidente municipal Era más de izquierda O populista Como decían los gobiernos Porque en los tres años Me la pasé Vamos juntos Colonia por colonia Apoyando a la gente Con alimentos Con ropa Con todo Es lo que la gente dice Populismo Cuando es ayudar a la gente Y no necesariamente Es populismo No es tan como tal Porque ahorita Es más En las Cada vez que escuches Un candidato Vas a llegar y vas a decir Yo soy ciudadano No soy político ¿Entonces qué andas haciendo aquí? Sí, sí, obvio Ya me estás echando mentiras Yo no soy eloteo Soy político Y si ustedes dicen Que los políticos Hacen tales o cuales cosas Pues no te metas Y no eres Y si creo que Se ha Se ha ¿Cómo se llama? Se ha reducido todo a absolutos O eres populista O eres de izquierda O de derecha O eres conservador O eres neoliberal O eres de la 4T O estás con la 4T O en contra de la 4T O sea Tengo muchas cosas en la cabeza Y no me etiqueten Por tres Entonces Voy yo Apoyo Y fui con Aunque el PRI gana Fui a cumplir mi palabra Ayudarles a fundar el partido Mucha gente En el 2009 Cuando llego yo Al partido Del PRI Y ganamos la presidencia Mundial Entre todos No es un triunfo De Valde Negro Este Yo me voy Y mucha gente Que fue conmigo Ahí se quedó Porque cuando camino al desierto Y no sé qué voy a ir Y voy a la guerra Pues no invito a nadie Para que me siga el que quiera Después que no se ande quejando Porque salí a fundar un partido Y en el 2015 Voy y juego de candidato a gobernador A dos meses de haber fundado un partido Llegué con una cartulina Soy el presidente municipal Que estuvo en el PRI Y hoy soy El candidato De encuentro social recién fundado Me voy saliendo Y decía Padres Y su flota En aquel entonces Que me iban a meter a la cárcel Y que estaba inhabilitado Puras malas informaciones Porque nunca he estado inhabilitado Y nunca maté perros Y nunca estuve inhabilitado Por eso fui candidato A la siguiente La siguiente Pero el mataperros No es que tú Ya se agarró a un perro Como un cuchillo El mataperros No es la cura Es de que mataba perros Entonces por eso te digo Quiere decir Que todos Los presidentes de Mepales Son mataperros Porque siempre estaba la perrea Porque todos Están sacrificando perros Y en San Diego también Y en fin Entonces no eres un presidente Perdón Un candidato de partidos Eres nomás un candidato De tu propio proyecto Soy un candidato ciudadano Cada vez que escuches Un candidato Vas a llegar y te vas a decir Yo soy ciudadano No soy político Entonces que andas haciendo aquí Si, si, obvio Ya me estás echando mentiras Yo no soy el hotel Soy político Y si ustedes dicen Que los políticos Hacen tales o cuales cosas Pues no te metas Y no eres Soy un candidato ciudadano Que decide Pasar en política Y tomar decisiones En buscar el beneficio De quienes ¿Y estás en el proyecto De la 4T? ¿O estás en tu propio proyecto Oriter? No, ellos me invitan Y estoy en un proyecto De la 4T Y no significa Que estoy de acuerdo De todos Eso es lo que te iba a preguntar Por eso yo les digo Que yo soy de la 4T así Soy 4 De la B De la victoria Nací para el bien en victoria Pero soy probida Bueno Ajá No, no Y voté Oye, pero ¿Cómo vas a votar de acuerdo? Pues no estoy de acuerdo No voy a votar a favor de la marihuana Y voté contra Y de hecho Yo creo eso Porque estaba pensando hace poco En lugar de El discurso que yo he tenido Y lo acepto Y por eso quiero dar Como un poquito un giro A mi canal Entonces El discurso Los políticos son malos Y el pueblo contra los políticos Yo ahora creo Poco a poco me he estado dando cuenta Entre más voy avanzando En este desmadre Desde mi lado Yo no soy político De mi sector Que no se trata de una guerra De unos contra otros Sino de trabajar en equipo Y si un candidato Si tu diputado Vota a favor o en contra Del aborto De la eutanasia O algo así Es tu culpa Porque tú votaste por él O no votaste por él Si votaste por alguien Que no estaba a favor del aborto Y tú quieres que Legalicen el aborto Es tu culpa Si quieres que legalicen el aborto Y no votaste Por el que estaba a favor del aborto Es tu culpa O sea Tenemos los representantes Que nosotros elegimos No estamos en una democracia Pero si en una república representativa Podemos elegir a quienes nos representan Es la importancia del voto Claro Un día A cada tres años O cada seis años Tenemos democracia en México Y hay que aprovechar ese momento Ahora Cuando se desquitan con el político Tú es que tú eres un conservador Tú eres un fifí Tú eres un ché Tú eres un machista O lo que sea En realidad es el reflejo De lo que el pueblo quiso votar Claro Me queda bien claro Entonces Yo le digo No me etiquetes Ni derecha e izquierda Porque resulta Que soy de derecha Pero soy sindicalista O sea Creo en las organizaciones Para obtener beneficios Para quienes tú representas Ajá Y es que Los sindicatos No pues Sinvergüences hay en todas partes Porque entonces ¿Por qué inventaron La Canaco La Canacintra Y el Consejo Empresarial? Pues es una organización Para buscar beneficios De los subrepresentados Que luego se corrompe Por los poderes Bueno ¿Por qué no dejas Que los trabajadores Se organicen? Yo he dicho Que en estas reformas Que hicimos Hay más beneficio Para los trabajadores Que lo quiso Fidel ¿Por qué reformas En toda su vida? Es cierto Lo que me interesa Es que hiciste algo Sobre los trabajadores Del lugar No sé qué Y creo que lo que Te falló un chingo Fue la comunicación Porque no entendí Ni madres De qué hiciste O sea Entiendo que Ambro le encargó Esto al balde Ah ok ¿Y qué es? No pues no sé qué Y párrafo No sé qué Ok ¿Y qué es eso? No entendí ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste como diputado? Que todo el mundo Un día presumiendo El balde hizo esto Bueno ¿Qué fue eso? Quiero partir de esto En los últimos 24 años 8 por 3 24 8 diputados Que fuimos de tierra Y la gente votó Porque fuéramos allá Juntando las iniciativas De los 7 que estuvieron Antes que yo No me llegan a las que metí yo Así es fácil No significa que ¿Es el que más iniciativas metió? Así es ¿Y todas se aprobaron? No ¿Cuántas se aprobaron? Llevo aprobadas 10 Y 2 están por salir en el Senado ¿Metiste 12? O sea 12 prácticamente ya están aprobadas Pero si tú les preguntas A los otros Ni todos juntos Me llegan en aprobadas Así en chinga ¿Cuál es el 12? En chinga Así para Explicado para tontos Mira ahí te va Eso es Los 12 en chinga Así significativa Reforma al cuarto constitucional ¿Qué es? ¿Qué significa eso? Para tontos Cuarto constitucional Por favor Ten piedad Dame la eutanasia Yo soy cirujano No soy abogado Ok ok Pero en importancia Por ejemplo El cuarto constitucional es El derecho A la pensión universal O sea Significa adultos mayores Las becas para gente Con capacidades diferentes Becas para estudiantes Es un derecho constitucional Y dice Oye pero ¿Por qué no? ¿Que el gobierno No esté dando feria Estos datos? Es de una feria Para que puedan Un apoyo Un apoyo Ok la siguiente Permíteme Al adulto mayor Me dice Oye pero ¿Por qué? A ver Tú tienes ese derecho Ajá Es que ahorita tienes 30 años Sí pero vas a tener 65 algún día Espero tengas esa suerte Ya entendimos Ok a los que necesiten El apoyo Les daré apoyo A los que sean Sean inmidentes Sean de la tercera edad Y en el apoyo Para los niños Que es otro tema Nomás porque Siendo para ir a aclarar No estoy de acuerdo Que a un estudiante De medicina Que se vaya Le paguen 800 pesos Y a alguien Por no hacer nada Le estén dando 3000 Sí obvio Obvio Pero al final del día Cuando hablan De que queremos Mejorar el tema Por ejemplo De la violencia Y todo el mundo Dicen en el mundo De la política Es que hay que regenerar El tejido social Que sea descompuesto Y ¿Cómo lo haces? Pues dando oportunidades Y la oportunidad Es darle dinero A la gente Ahí te va güey No necesariamente Que coma la abuelita Y que todo lo demás Porque es su derecho Para pagar impuestos En su tiempo No estoy de acuerdo Que estén tirándonos Más a la brava Yo te voy a decir una cosa Y le doy gracias Yo jamás he estado desempleado Y mira que ya Tengo 59 años Desde Estaba en tercero En mi cine Y era jasdoquero Tenía chamba Yo casi siempre estudié Trabajé Y este Y siempre estuvo becado No por burro Por copión Si tú quieras Pero tenía buenas calificaciones Creo que no vamos a Poder abarcar todos ¿Por qué quieres ser diputado ahorita? ¿Por qué reelegirte? Te voy a decir una cosa ¿Cuál es tu proyecto? Porque dice que es un nombre de proyectos ¿Cuál es tu proyecto para decir ¿Quiero volver a ser diputado? Ahorita vamos a hablar De tu proyecto de vida Porque estudiaste algo Y quiero ver ¿Por qué no has trabajado en eso? Digo hablando de proyectos de vida De hecho Estoy trabajando en eso ¿Marketing? Lo estoy aplicando Bueno No sé ¿Qué estudiaste? Cuando menos ¿Por qué entrabas A ese salón de clase? No te voy a presionar Que estudiaste Para probar Nada más A Chile Sobreviví Mi creatividad Sobrevivió El sistema educativo mexicano Tus amigos te corrieron Y Tú le he castigado Tercer año De La especialidad Todo un año castigado ¿De qué? ¿Por qué? Porque son medio Inconformista Siempre digo que no estoy de acuerdo Ah mira Por los iguales Un año ¿Dónde está que hacía guardia? Hoy salía otro día A las nueve de la noche Doce horas a la casa Y a las cinco de la mañana otra vez Así duré Un año Volviendo al tema ¿Por qué quieres volver a ser diputado? Bueno porque Me voy a concentrar ya nada más En lo de la reforma laboral Ajá Y es el voto personal Y es el voto personal libre Directos y créditos Soy sindicalista Y no estoy de acuerdo Que los trabajadores No puedan elegir a sus representantes En el sindicato En los sindicatos Ajá Que la mitad de los trabajadores De este país Son los que están sindicalizados ¿Y los diputados federales Pueden elegir Si ellos pueden elegir O no a sus representantes? No, no, no Sindicatos Organizaciones de trabajadores Y para Entendamos los temas De los trabajadores sindicalizados Hay apartado B Y apartado A Apartado A Son Los sindicatos En las empresas particulares Y el único que está Gubernamentalmente Es el del seguro social Porque ahí hay Cuota obrero patronal Y el gobierno mete una parte Por eso Lo echan a la apartada Y el apartado B Son todos los trabajadores Del gobierno Los burócratas Ajá Los que trabajan para el gobierno Tienen reglas diferentes En materia laboral Reformamos El apartado A En voto personal Libre, directo, secreto La creación del centro De los sindicatos Donde tienen que validar Sus contratos Cada año Cada dos años Que la gente va a poner Que revisas un contrato De los beneficios Que vas a tener Lo tienen que votar Los trabajadores Personal, libre, directo, secreto No de que No, fíjate que el del sindicato Ya arregló Y nos dieron dos pesos No, no Lo tienen que votar Todos los trabajadores Y cada seis meses Le tienen que entregar Las cuentas de sus cuotas Por escrito A cada uno de ellos O sea Hacia allá vamos En los sindicatos Que no son De trabajadores Del gobierno Del gobierno Bueno Por eso escuchaste Permíteme ahorita Nota nacional Que los gringos Se quejaron Que en una empresa Que fueron a validar Un sindicato Aquí en México No vamos a decir Los nombres Se quejan Porque quisieron Hacer otro sindicato Y no los dejaron La ley dice Y en el tratado De libre comercio Dice que trates Mejor a tus trabajadores En México Ponle las reglas claras Por eso las pusimos claras Bueno Entonces ahorita Se revisa otra vez El proceso de validación De ese contrato colectivo Porque no estuvo transparente Es en beneficio De los trabajadores Pero también De los patrones ¿Por qué de los patrones? Puede ser De un sindicato En la CPM Donde dice Que tiene un sindicato Y tú tienes una empresa Y dices Oye Necesito que me des Unos 20 mil bolas Y no te voy a envuelgar A todos los trabajadores Yo soy su sindicato Hay a quienes los asustan Dice oye Es 10 de mayo Y va a venir a cerrar El restaurante Me la va a partir ¿No? Ah bueno Pues esos Son esos sindicatos blancos Que engañan O vaya Pues amenazan patrones No deben de aparecer Porque tienen que revisar Un contrato colectivo Que no tienen Dirías que es el proyecto Principal entonces Es la reforma del trabajo Así es Que beneficia Al sector B De los sindicatos Pero La vamos a poner Del otro lado Hay empresas Que se constituyen Llegan a San Luis Se consiguen a un líder De esos Y lo hacen En su sindicato Para que no se vayan A organizar los trabajadores Resulta que la secretaria Particular de él Es la secretaria general Su hermano Es el tesorero Entonces hacen Y cuando quieren Entre otros sindicatos Dicen No ya estamos nosotros Y los trabajadores Quedan desarmados ¿Los sindicatos son mafias? Totalmente Porque lo he escuchado ¿Los sindicatos son mafias? Son mafias Muchos de ellos Muchos de ellos Entonces ¿Qué significa? Que es para proteger A los buenos trabajadores De los malos patrones Y a los malos sindicatos No anden achantajeando A los buenos patrones Yo por eso digo es En beneficio de los trabajadores Y reglas claras Para los buenos patrones ¿Qué fue lo que le quedó pendiente A Valdenero? Independientemente de sanciones Y todas esas cosas En materia laboral Una El apartado B Y antes de venirme El presidente El magistrado De lo administrativo Fueron y me entregaron No va a pasar ya Y se acabó el tiempo O sea Ahí tengo yo Parte legislativa Revisé Esto no va a pasar Por el impacto presupuestal Y 20 mil cosas Que miro Porque cada ley Siempre analiza El impacto presupuestal O sea ¿Cuánto le va a costar Al gobierno esa ley? Ese es el problema Dos preguntas La primera ¿Si pasa eso Que el jefe de partidos Se quiera pasar delante Y decirle a los demás Lo que tienen que o no aprobar? Si Y segunda ¿Si estás de acuerdo En poner un semáforo Que nos permita a los ciudadanos Castigar a los diputados Que no hagan bien Su chamba? Estoy totalmente de acuerdo ¿Qué proyecto de la 4 Te hizo que te unieras a ella? Bueno Una El apoyo a los que menos tienen Así La mera verdad Apoyo a los que menos tienen Yo siento que Andrés Manuel Si pelea contra la corrupción Permít Ok Si Yo no dije que ganó Y que no Pelea con la corrupción Y a veces No puede Y les quita la tentación ¿Por qué? Por eso los diputados Nos sacaron de la jugada Por así decirlo En esa claridad Ustedes no etiquetan obras Para eso está el presidente municipal Los ejecutivos Nosotros somos legislativos Hagan leyes El ejecutivo presidente municipal Sube su requerimiento de obras Hace sus ¿Cómo se llaman? Sus proyectos Y el señor gobernador O señora gobernadora Ellos suben los proyectos Y van a las diferentes secretarías Ahí se asignan los recursos Para las obras Pero no significa Que porque el presidente Mi padre San Luis Mandó 10 Las 10 Se las van a dar Hay otro comité Por así decirlo De prioridades O sea Estoy de acuerdo Que San Luis de repente Puede decir Oye Ocupo Mejorar Que es un relajo El basurero A cielo abierto Es un desastre Aunque Acción Nacional Dijo que era todo un éxito Pero no Un éxito Vayan a ver El cochinero No sé cómo arreglaron Pero bueno Entonces Esas situaciones Dices Para mí el prioritario El relleno Si nada más Que en el golfo No hay agua Pues el prioritario Mejor hacer los pozos Primero Hablando de esas situaciones Es como Están tratando De que el gobierno Lo haga de esa manera Y el diputado Antes le daban Sus 200 millones Para que apruebe El presupuesto No importa Que hagan con él Y te vienes Y dices Ah voy a pavimentar Esta calle Nada más presidente Pero ahí está Mi cuñado El de la constructora Y pues ahí vamos Ese es el famoso moche Cuando les daban 200, 300 millones A cada diputado Le valían Correr la legislación Y él venía a hacer su obra Repartir las pelotas ¿Y crees que ya no pasa? No ¿Qué no? No etiquetan obras Porque antes significaba Que eran las 3 de la mañana Ahí estuve Las 3 de la mañana Y es que ocupamos Para que salga el proyecto La exaladora De Puerto Peñasco Y se negocian El pleito Ok Sale aprobada La de Peñasco Pero se aprobó También la de Manzanillo Del otro partido Ya no existe esa discusión No está Y en los programas Pues el diputado Oye pues es que van a entregar Las becas Nada tienes que hacer ahí Para eso hay una persona Encargada Funcionada del gobierno Que hace esas ganas No tienen por qué verte a ti Tú asignaste el presupuesto Se acabó ¿A quién le toca? Si tiene dos ojos O le falta uno No es tu problema Allá hubo quien calificó A quien se lo daba Te viste a la 4T Por el proyecto De ver por los que menos tienen Entonces ¿No eres amlista? ¿Tú no eres como ¿Cómo se llama este güey? Ese me fue el nombre A Tolini Amlo es Cristo Amlo es Martin Luther King Amlo es ¿Tú tienes en ese concepto Amlo? ¿En qué concepto tienes al presidente Amlo? Como el ser perfecto Omnipotente Omnipresente Que nunca se equivoca Y que es incorruptible Y que no es corrupto Y que no se O si lo tienes como alguien que Oh güey Estaba diciendo sus mañitas Ah güey Tiene sus cosas No es perfecto Hace cosas buenas Pero también hace cosas malas Ataca mucho a la prensa Ataca a los ciudadanos Divide el país Chai los sofifistas Conmigo en contra O si lo tienes como No, es Cristo Es Martin Luther King Perfecto Nomás Dios Punto Se acabó Y comete errores Como cometo yo ¿En qué concepto Lo tienes entonces? Yo creo que es una persona Que sí quiere algo mejor Para México Porque estuve también Trabajando con nosotros Y te lo digo así No hay partido bueno No hay partido malo En ningún partido dicen Róbate la lana Y hazle daño a la gente No dice así Lees los estatutos De cada partido Y son una chulada Te quieres unir a todos Luego ves a los políticos Que te dicen No Y los estatutos Puedes decir Puedes decir Oye que de ese partido Este es un mutante De ese partido Porque no se parece nada A lo que dicen ¿Cómo se llama? Sus principios Pero al final Es un peligro Que la 4T Yo le digo la falsa 4T Porque en verdad A mí me encantaría Que hubiera una cuarta transformación Pero no la hay No la hay ¿Crees que hay una cuarta transformación ahorita? No yo creo que está en el proceso De muchas cosas Que sí estaban mal Pero Ok Están hablando Pero así En sí como una cuarta transformación No hay Es más Te lo digo yo así Lo digo con todo respeto Porque cada quien tiene su forma de pensar Eso de estar hablando De los héroes Yo siempre lo he dicho Y cuando estuve en el frío Ahí en Yo no sé cómo se llama El auditorio Creo que hasta Colosio Es que para allá Dije Colosio ya se murió Déjenlo en paz Ya hizo lo que le tocó hacer ¿Qué vamos a hacer nosotros? A ver si lo igualamos Claro que cuando alguien se muere Habla de todas las paralelas naturales Y Colosio creció En un partido Que yo creo que se dio cuenta Que estaba haciendo muchas cosas malas Pero también Cuando estás en un grupo Y si no tienes la fortaleza Para decirle ya Que no a estos Te pisan y te desaparecen Es real Bueno Entonces Al final del día Yo creo que la Que ahorita Como llamas la 4T o Morena No estoy de acuerdo con todo Me entiendes Y me invitan a participar Y te voy a decir una cosa Yo llego Estaba con el PRI Así como dices No me cambié de partido Salí del PRI Estándome Igual de esperar A que me dieran mi chamba Que fui candidato a diputado local Perdón federal Y no llegué Me atropelló Padres Esa elección Lo que sea que aquí Es un gran operador Respeto Y reconozco Muy bueno para ser malo Muy bueno Pero pierdes Al final del día Y no le eché la culpa a nadie Me sacudí mi pantalocito Dije bueno No era la primera revolcada Y ahí voy otra vez Cumplí mi palabra Fundamos el partido Llegué en el 2015 A trabajar Y no estuve presionando a nosotros La 4T está sobre representada En la Cámara de Diputados Está sobre representada De una manera Anticonstitucional Ahora Yo te metí como un buen elemento O sea O voto por ti O voto por Linda Costa Que es tu competidora Así lo veo yo Ahora ¿Por qué votar por ti? Por la experiencia Por lo que tienes Porque ya fuiste diputado federal Porque si quieres meter una reforma O lo que sea Vas a saber Cómo administrarla Cómo hacer que se cumpla No Es lo que yo ve en ti Lo que veo Linda Es que no es de la 4T Ella también tiene su experiencia Es muy buen elemento también Y el problema que yo veo El peligro que yo veo Estas leyes Que está haciendo AMLO Por su propio berrinche Porque él quiere ser el protagonista La desapareciendo Los fideicomisos Carajo O sea Todas esas cosas Se aprueban en la Cámara de Diputados Yo veo que la lucha social Es en la Cámara de Diputados Ahora ¿No crees que debemos Restarle poder a la 4T En la Cámara de Diputados Para que haya al menos Un diálogo Una democracia real En los votos Ya les Yo creo que les pusieron Las reglas Ya más claras Porque al final Son las cuales Y siempre ha existido Cómo Y le voy a decir Esto Como el PRI Logró Los cambios constitucionales Sobordos Ok Sobordos a cada diputado El sobordo a cada diputado Pero ahora Ya dice que somos Es un honor estar con el obrador Y lo que él ordena La ley Taibu No, no, no Por eso Órale Que el amiguito de AMLO Tenga trabajo Vamos a modificar la ley Para que el amiguito de AMLO Tenga trabajo Por favor El problema es que la 4T Está solo representada Y por eso el berrinchudo Ya no puede hacer lo que él quiera ¿Cómo podemos Aportar nuestro granito De arena a los ciudadanos? No votando por diputados De la 4T PT PES Morena Y cualquier otro partido Que sea su satélite Esa como yo lo veo Y es lo que he estado diciendo Todo este tiempo Sé que tal vez No es una ideología Una idea perfecta De cómo combatir Ese Autoritarismo Que tiene nuestro presidente Ese centralismo De que lo obedecen En todo lo que él quiera Si él dice que prueben esto Lo prueban Si él dice que no Pues no O sea Y lo siento De los fideicomisos Que como chingos los fideicomisos Pero no manches ¿Cómo vas a eliminar El apoyo a las mujeres Que tienen Que necesiten ese apoyo Porque están siendo maltratadas? Entonces ¿Qué dirías tú A todos los que pensamos Porque yo todavía sigo pensando En ese modo De quitarle poder A la 4T En la Cámara de Diputados Que yo creo Que es la lucha social Que tenemos que hacer ahora ¿Cómo te defenderías De ese argumento al menos? Bueno, eso es lo que tú argumentas Ex-candidatos De otros partidos No me va a decir que no Todos los que están en Morena Estuvieron Y sí Yo sé Tuvieron que empezar Y se vale rectificar Se vale equivocarse Yo entiendo Pero mi problema no es de No votes por ellos Porque nunca van a cambiar Madres, pues están aquí Y tampoco cambiaron Porque siguen obedeciendo Al presidente Te voy a decir una cosa Ahí te va Es que al final del día Tú dices Es que está mal Y esto Ajá Las reglas Están hechas Para que no tuvieran La mayoría calificada Tendrías que hacerle Una negociación De argumentos Por eso los preliminares Para intercambiar No, aún con los preliminares O sea, por eso viene La sobrerepresentación Y se cambian De bancadas Y lo que tú quieras Bueno Yo soy un híbrido Sigo siendo la bancada Del PES Y soy un coboleta De Morena Soy un híbrido Siempre Aquí la situación es De que dices Vamos a restarle A la 4T Y yo dijera Deberíamos devolucionar A las coaliciones De gobierno Cosas que no miras Miras coaliciones electorales Aquí miras Morena El PT Y ganan Y no apareció Ninguno de los otros Miras el PRI Y el PAN Y voy a decir Si no pasara Ganara el PAN Van a meter A todos En su municipio Y los del PRI Lo siento mucho Y se quedaron ¿Por qué? Porque no van a ¿Por qué no van a...? ¿Por qué no van a...? ¿Por qué no van a...? No, no, no Y no van a... No le van a dar A la Secretaría de Desarrollo A Abdias Porque Abdias tiene inquietud De ser presidente municipal Y no voy a engordar A este flaco Porque mañana se pelee conmigo Entonces Pero no hay esa madurez Y decir A ver ¿Por qué no hacemos Una coalición de gobierno? No más una coalición electoral Oye Si yo soy presidente municipal Pues el tesorero Ponlo tú Pues para que nos cuide Pues al final del día Todo el mundo dice Que es limpio y transparente Pues entonces ¿De qué te preocupas? Sí O sea Punto adelante Entonces En la Cámara de Diputados Eso que te hablaba yo Es negociación A ver Mira Me queda claro Es bueno Lo que me estás diciendo Ayúdame para meter estas O sea Yo voy a meter estas tres Y tú metes estas Pero ayúdame con tu bancada Si no Nos va a pasar el tren por encima Y tú y yo somos médicos Sabemos que son necesarias Se cerró Y aprendió Después me ayudaba para hacer En reformas del trabajo Dos diputadas de MC De Jalisco Casi las corren de su bancada Porque me apoyaron Si Pues que tiene razón En lo que está diciendo Y no nada más Fueron las leyes Esas que tú hablas Del reconocimiento De las trabajadoras domésticas Que tengan derecho No la podía pasar yo Porque no puedo permitir Que un inspector Entre a mi casa A revisar Cómo está la trabajadora Pues tengo derecho A la privacidad Entonces busquemos Otras figuras Y la logramos acomodar Y le dije Yo negocio Para que podamos Corregir esto rápido Ustedes suban Llévense los aplausos Pero necesito Que me ayuden con esto Rápido Y así se caminó Subieron esas iniciativas De ellos Y la otra es nuestra Y salió Eso es negociar Adecuadamente Sin moches Buscando el beneficio De todos Yo digo Oye pues la mejor idea Puede ser Del catoquero De la esquina Pero escúchalo Entonces Así es como tenemos Que transitar Hacia allá Porque también De todas maneras Dices Es que Vamos a desaparecer La 4T Como tal Te vas a llevar No es desaparecer La 4T Es restarle Todo el poder Autoritario Absoluto Que tiene Porque tiene Un poder absoluto Tiene un poder absoluto Lo que el presidente Diga se hace Es lo que yo digo Porque no restarle poder A los que son Sirvientes del presidente Que lamentablemente Si la gente Fuera así Estuviera evaluando Cada uno de sus candidatos Pero no lo hacen No lo hacen Es decir Me veo a lo general Quien me cae gordo Quien me cae bien Quien lo hizo mal antes Pues me voy a vengar Ni un voto de castigo O lo que sea Si la gente Evaluara a cada uno Pues podremos depurar De manera correcta De la Cámara de Diputados Pero como no se puede Ya mínimo Bueno Ya tiene la mayoría Y va a seguir ganando La mayoría Porque la ola de amno sigue Por eso la mayoría Está colgando de él Aunque sea Anticonstitucional Aunque sea fuera De las reglas del INE Siguen poniendo imágenes De AMLO Y gracias a AMLO Yo estoy con AMLO AMLO no debería Meter mano En esas elecciones Pero lo están haciendo Porque así van a poder Ganar el poder Entonces Van a ganar un chingo De diputaciones ¿Por qué no Aportar nuestro granito De arena Para que exista Una mejor democracia En México Y no votar Por los candidatos De la 4T Ya lo puedes hacer Adelante Será tu voto Es como yo digo Yo subo a la tribuna Y debato Y soy una mosca En el pantano Este yo El cocodrilo come O sea es un voto Entre 500 Y voy Y aporto Lo que yo tengo Y se acabó Dos preguntas clave En las reglas Del marketing No he escrito Del marketing político Dicen Habla bien de ti Jamás hables bien De tu contrario Habla mal de tu contrario Jamás hables mal de ti No te voy a pedir Que hables mal de ti Pero ¿Por qué deberían votar Por ti en lugar de Lina? Bueno Que al final del día Ha hecho su trabajo Dentro del partido Primero Tiene relaciones Dentro del partido Del pan Del pan Y ha sido funcionaria Dentro del propio partido Experiencia Y existen los pedigrí políticos Dentro del partido La cúpula del poder Pertenece a un grupo De la cúpula del poder Dentro del poder Yo creo que ella es Grupo Munro Munro La monarquía Munro Acabo de sacar un día Sobre eso Bueno aquí a Munro Y vas a mirar Que La monarquía Esa cabrona Tiene la mano dura Y pesada Y son buenos Operatorios Claro Ella pertenece a ese grupo Y por eso Has tenido esa oportunidad Independientemente Que no nada más Es decir Soy amigo de ellos Creo que tiene lo suyo Y ha podido Sacar su chamba Y hablando de temas De inseguridad Yo decía A ver Fuiste miembro del gabinete De seguridad Con Munro Tres años Compadres Y no me digas Que son ahorita O era un lugar Para venir a vacacionar Yo creo que no Hablemos con claridad Entonces Yo creo que es una persona Que se ha dedicado A la administración No ha estado en escándalos Como el mataperros Pero con el espacio Digo por qué Porque soy enemigo Político de muchos O sea Hay que tirarle a la cabeza Ella como está Dentro de un grupo Yo creo que nunca ha estado Siendo la cabeza O el objetivo Hacia el interior de Y miro Sus campañas Separadas Dentro de los mismos grupos ¿Por qué? Porque en esa designación De candidatos Tuvo algo que ver Munro Y luego de repente Los mira separados Sí Sin visitación ¿Por qué sigo votar por ti ahora? Bueno Hablas de la experiencia Y todo Y al final del día No es votar por ti Porque los que me conocen Podrían decir que el balde Sigue siendo el balde Independientemente ¿No has cambiado? ¿No crees que la política Te cambie? No No fíjate que no Sigo siendo cirujano Me sigo manejando igual No es de Es más Por eso me dicen Uy ¿Dónde estabas? ¿Te fuiste a México? No Vengo cada semana Nada más que yo llego Voy al hospital Voy a mi reunión Con la familia Nada más Voy a mi congreso Y me regreso a mi casa No vas a mirar Nada para adentro Yo llego y estoy feliz Allí con mis hijos Y mi familia No hago una vida social Pero Volviendo al tema Porque Nos diremos bastante ¿Por qué sí por ti? Eres un muy buen orador Dijiste ¿Por qué sí por Lina? Y terminé diciendo ¿Por qué no por ella? Porque es del pan Y los mumbres No sé qué En realidad no dijiste ¿Por qué sí por ella? Pero ¿Por qué sí por ti? Dije que sí Porque ahí estaba en el pan No, no, no No tengo nada Mi director administrativo O mi asesor principal En San Lázaro Es alguien del pan Que me demandó Cinco veces Casual Licenciado Mora Me demandó cinco veces En asuntos electorales Es del pan Ajá Y es mi técnico En San Lázaro Ok Porque yo cuando compito Con alguien Y alguien me mete cinco goles No le rompo la pierna No le invito a que juegue conmigo Porque es bueno Obvio Ah bueno, pues eso hago Entonces Lina creo que es una persona Muy bien administrada Ajá Puede Y agarra su responsabilidad Con seriedad Es lo que puedo hablar de ella Con esta dama ¿Y por qué sí por ti? Acordo para ella y su familia Y Manuel Valdenebro Me conoce Soy un relajo Soy una persona que da resultados No me acalambro No me doblo No me mueve el grupo Ajá Por eso es un tema Tan controversial Como dice el aborto Me tiene sin cuidado Lo que sea moreno Así me quisieron Y así se quisieron casar conmigo Si ustedes lo quieren ¿No? Sí Entonces Por eso le digo Y al final del día Cuando hablo de derechos laborales Con usted que he sido Referente sindical Casi dieciocho años Ajá Y en el seguro social Aunque tengo pleto Con la cúpula nacional Ajá Ahí Si alguien me conoce Es ahí He ganado cincuenta y dos elecciones Si podía hacer un resumen de esto Sería No eres un hombre de partidos Por eso te has podido Estar en el PRI Luego fundar el PES Luego irte a Morena Porque eres un hombre de proyectos Eres un hombre que sigue proyectos Ahora Tu proyecto principal Por lo que quieres Seguir siendo un diputado federal Es un proyecto de trabajo Correo Trabajo Igual Me correo si me equivoco Representas A un sector de la población Sea mayor o menor Como sea Que es conservador Y no creas Que los conservadores sean malos Aunque tengan esa etiqueta Obviamente Por el presidente Porque ser conservador No es algo malo No es malo Para nada De hecho Para terminar Así un chinga Para que la gente entienda Lo que tú entiendes por conservador Los encierran En ponerlo Que es el enemigo De la actualidad Para empezar Y significa A la antigua Y a mi estilo Y nadie más cambia Punto Pero he cambiado En muchísimas cosas Y el presidente también Cuando yo Está en contra De los conservadores Los neoliberales Y era como si Todo el mundo También lo acusa Como si fuera comunismo Y todo Y la iniciativa privada Yo la miro Cómo va a ir a invertir En el país ¿Por qué? Porque es necesaria Nada más que hay que ponerle Las reglas claras Porque evadían todo Eso me encanta O sea Que paguen lo que les toca Y por eso Cuando hablo de la regulación Laboral Es que quiero que los buenos patrones Tengan las reglas claras Pero los malos Que paguen lo que les toca Para acabar Un gol que siempre Agar al final Porque te tienes que ir ¿Algún mensaje que le quieras dar A los que te van a ayudar Aquí en ese video? Bien Yo le digo a la gente La decisión es de ustedes Conocen al Valde Puedes votar por mí Puedes votar por Guazapraca Porque me dijo un abogado En una reunión No, pero no es posible ¿Por qué está Manuel Valdenebro De candidato? Y me lo dijo un arquitecto En un colegio aquí ¿Por qué votar por un médico? Pues porque un arquitecto No quiso Cuando quieras Ven a ponerte acá ¿No? O sea Deja de quejarte Participa Si tú no haces política Alguien me la va a hacer por ti Exacto Entonces me dice Oye Pues si yo soy cirujano Pues sí Opero tripas Y políticamente también Y si Dios me dio En don de la palabra Pues hablo Por hablar no me canso No, ya me di cuenta En pocas palabras Oh la verga Una hora En mis jornadas de trabajo Pues son largas Pero a eso estoy acostumbrado La mera verdad Sí Y puedo debatir Y cuando no se pregunto Con los que saben del tema Por ahí hubo quien dijo Oye es que ni siquiera Andas opinando de agricultura Y ni siquiera sabes A qué huele el amoníaco En primer lugar Estoy como tú También estudié técnico En refrigeración Y soy amoníaco Y no por eso Yo vengo del campo Aquí se le llega a tener 200 hectáreas de trigo sembrado O sea Mi papá Fue ser legislatario Pero antes de eso Pues era campesino Y mayordomo Él nunca aprendió a escribir Y de nueve hijos Seis somos universitarios Copiando Pero somos universitarios Se vale Así es la vida El mundo real es así Pero la realidad Es que la agricultura La conozco Conozco la problemática Y todo lo que sigue Entonces Son temas Que de repente Quieres encuadrar A Manuel Valdenebro Como el médico Y el cirujano Y claro que aquí va a haber Muchísima gente Así como hablas De ese tema De la eutanasia Y todo Que operé A su hijo Y al papá Al abuelo O el que ahorita es abuelo Y yo creo que ahí Hay un voto duro Para Manuel Valdenebro Que operaron miles De pacientes de San Luis Lo puedo decir así Y se acuerdan de su médico Digo había alguien Que compitió conmigo Voy a decir Las curas iniciales O el cirujano En botas turbo Donde Que dijo No el Valdenebro Es muy buen médico Pero a mi papá Eso lo agradezco Profesional en ese asunto Pero la política Es otra cosa Nada más que yo Que el presidente Me pague el mal Porque al final La gente decide Si Andrés Manuel Lo está haciendo Bien o mal Tú eres el que vas a decidir Si le das la palomita O lo va a decir Juanita La señora del barrio De la colonia Del Golfo De Chiapas Ellos van a decidir Vivimos en esa democracia Y espero Que el voto Se cuide Se proteja Y no se esté Haciendo trampa Porque también cambió la ley Delito electoral Es delito grave Es cárcel Pero cuál es el problema En nuestro país Es la impunidad Que hacen cosas Y no les pasa nada Entonces no nada más A veces es cambiar ley Y le decía yo A los abogados Asegurarse que se cumplan Sí Digo aquí puede estar El mejor De los abogados Nada más que ¿Sabes quién gana ya? El que tiene más relaciones El que tiene más dinero ¿Cómo sale? Ya sé dónde vives Ese es el México Que vivimos Bendito México Y que hemos construido México mágico Y que hemos construido Entre todos Digo pues Tú eres joven Pero hay gente que dice Oye Edith Con permiso Y te asustas Si nunca le enseñaste Creo que en esta descomposición Algo hicimos mal Los padres Independientemente De no nada más El gobierno Te lo digo Porque nunca he sido desempleado Y tengo compañeros Y me dicen Ah es que no hay chamba Pues a mí me sobra Sí Vente ayúdame Nada más que no te asustes Porque la primera vez Que te empiecen a hablar Yo empecé a trabajar aquí Como médico Los sábados en la noche Cuando nadie quería Sí No hay trabajo Hay un chile Dejale we Pero es que no los quieres Porque sientes que no te merecen O sea El chile we El chile we Y te voy a decir Que en aquel Como millennial La última cerveza que me tomé Y el me miré en bote de fierro todavía Porque resulta que me gustaba Tomar la tecate roja Y a cuatro cadras Daba el olor Entonces yo no podía ir al hospital Si tomé una cerveza Aunque no estuviera borracho Y como me hablaban a cada rato A las tres de la mañana A las cuatro de la mañana Pues mejor no tomo Valde mi más sentido Pésame por eso Mira bueno Aclarar lo que no he traído en principio Que lo tengo que aclarar a la gente Si me vieron conocer Por tratarlo de tú Aunque sea mayor que yo Mis papás me enseñaron A respetar a mis mayores A hablarles de usted Pero cuando hablo con un político Trato de hablarle de tú Para tumbar al político De ese pedestal No porque él se ponga ahí Sino porque nosotros lo ponemos Porque podemos decir Lo que es a los políticos Pero pasa el alcalde Hay el señor alcalde Hay el señor regidor Hay el señor gobernador Hay el señor diputado No, nada de eso Hablar de iguales Como les digo Cambiar el discurso De contra el político A hacer equipo con el político Entonces Si te traté de tú No es por falta de respeto Es porque eres un político Y quiero que tengamos Esa conversación Entre pueblo Y político Y tenemos que ser equipo Para hacer buenos cambios En el país Bueno Simplemente yo te lo digo Así de esta manera A mí me llaman ¿Cómo te llamas? Poca gente sabe cómo me llaman El Balde Mano El de Jesús Valde Negro Redondo No hay raya que alcance Mucho menos en una computadora Entonces Oye diputado Soy el Balde La gente así me dice Ey Balde Pues cuando me dicen mi nombre Yo creo que le voy a voltear ¿Por qué me dicen Balde a mí? No lo sé Porque tengo nueve hermanos Y yo soy el único Balde Yo creo porque tengo nombres comunes Por eso Entonces yo creo que en ese sentido No tengo ningún problema Generalmente yo hablo de usted Aunque esté más joven Cuando no tengo mucha confianza Pero yo soy de tú Igual sirve hablar de tú Que se forja Como que no querido la cosa Se rompe ese cristal Que hay en medio Y como que se forja Poco a poco Como una amistad Poco a poco Chica Siempre sirve más Un amigo poco a poco No le haces Sí Y te lo digo Yo he estado en muchas entrevistas Y no me gustan las entrevistas por teléfono Y me hablan Y no me contesto Digo El día que me quieras entrevistar Entrevístame en vivo Sí Porque luego pones otras historias Soy esclavo de lo que digo No de lo que tú entiendas Entonces permíteme a mí También preguntarle Se me hace la mitad del camino Pero más o menos Te doy la razón De eso Ahora Ahora La pregunta que siempre Voy a hacer de ahora en adelante Con quien me entrevistes Si es un político Es ¿Me aceptas otra entrevista Donde mínimo Mínimo No eres abstenido Porque no eres alcohólico Es porque estás ocupado En tu trabajo y todo eso Mínimo te echas una cheve conmigo En otra entrevista Después Después ¿Me la aceptas desde ahorita Palabra de hombre? O desde ti Al chile no me quediste de la chingada Te voy a decir una cosa Yo cuando vuelas Y no voy yo Ni a pelear Yo le digo Voy a esas entrevistas Pregúntame lo que tú Quieras Incluso cosas personales Porque yo decidí ser público Así hago siempre Y si te acompaño Con una copita de vino Si te puedo acompañar Con una copita de vino No cerveza Voy a decir Como los farmacodependientes No quiero quebrar O sea yo de repente Dije No voy a volver a tomar cerveza Y no creas que fue un trauma Sino que yo dije No voy a tomar Yo sudo nada más De escucharte Yo sudo ¿Cómo que no? Y el parte de las cosas Cuando digo No voy a hacer esto Y no lo hago O si lo voy a hacer Y soy Me encanta la técnica De la mosca Allí estoy Fríe Y digo He estado en varios partidos Y si me cierran la puerta Me meto por la ventana No me invitaron tampoco Me dijeron que no vinieron Y ahí estoy Así mero Entonces Nos vemos después Gran narrador ¿Me aceptas o no me aceptas La entrevista después? Claro que sí ¿Con una copita de vino tú? Yo comisecito como siempre Es más No una Y si estoy en San Lázaro Si quieres cada 15 días Ahí está Ahí está Ok Y si no estoy Pues bueno A lo mejor venimos a platicar Porque O yo voy para allá Chingues No me le hace No pero creo que conozco Todo el ambiente político regional Y si conozco Mira Estos son coyotes Gracias por ver este video Gracias por aceptar la entrevista Entrevista Poteas más que nada Y gracias por venir Y espero que los demás No se rajen También le entran A este desmadre Porque vean No es nada más De andar atacando También es de escuchar Y cambiar ese Esa Que yo he sido cómplice Ese discurso De estamos contra los políticos Y comenzar a ser equipo Para poder hacer un país mejor Así que gracias por el video Denle amor al video Suscríbanse Y Sigan a Valde Negro También para que se entren De la política y todo eso Nos vemos Juega el pollo Ahí está